No quedas más que tú, no quedo más que yo, en este extraño sano Sin nadie que me ha olvidado, ni como van a vos, es amor Tenía ganas ya, por pasar junto a ti, unos minutos soñando Sin dinero que cuente las carencias que te voy dando Júrame, en todo el sal y mi amor Prometimos que eres nuestro abuso Llechado de menos, en todo este tiempo Mal pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Llechado de menos, soñando el momento Vente aquí a mi lado, de cuando te ha llegado Yo quiero que siga así, de tu manera mía, de mientras no quedan los quietos Dejando que la piel, contra poco a poco, todos sus deseos Hoy no hay nada que hacer, creyéndonos aquí, en todo el secreto Diciendo unos poquito que el resto siempre se hará eterno Llechado de menos, en todo este tiempo, en tu sonrisa y en tu forma de caminar Llechado de menos, soñando el momento Vente aquí a mi lado, cuando te llevarás Yo me hecha de mí Yo estoy a hecha de mucho de mí Silencio Que mis dedos coeren entre tus dedos Y con un suave vestir Algo que sepa del tiempo Y con un suave vestir No hay que pasarte Algo que me ha ido Y con un suave vestir 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 Gracias por ver el video.